Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Linares, soy el director fiscal del Departamento de la Seguridad Fiscal de Ibercaja Banco y hoy os voy a hablar sobre la planificación patrimonial. Primero os quería contar las principales características y la importancia de hacer una planificación patrimonial completa, no solo los aspectos financieros, que es lo que se puede entender que nos importan a los bancos. Y luego ya me voy a centrar dentro de la planificación a largo plazo, pues diferenciando la planificación sucesoria o planificar posibles donaciones que se pueden hacer a los hijos. Me gustaría recordaros una serie de ventajas que tenemos cuando cumplimos 65 años, que es importante conocerlas, no una vez cumplidos 65 años, sino antes, ya es interesante conocer todas esas ventajas fiscales que tenemos. Y, por último, pues bueno, recordar las cuatro o cinco ideas importantes de la exposición. Empiezo con la importancia de la planificación patrimonial. Mirad, Ibercaja somos un banco, nos parece muy importante dar un buen asesoramiento financiero a nuestros clientes, pero yo creo que tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos que prestar un servicio mejor. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos es dar un asesoramiento patrimonial, que es un concepto más amplio que un asesoramiento financiero. Por lo tanto, una de las primeras ideas importantes es que para ayudar a nuestros clientes nos preocupa la parte financiera, pero también la parte fiscal. Siempre tenemos que andar mirando la rentabilidad financiero-fiscal. Además, en comunidades autónomas como las de Aragón, en las que tenemos una presión fiscal importante, en Aragón pagamos impuesto de patrimonio. Además, pagamos impuesto de patrimonio desde el límite más bajo de toda España. Se paga desde 400.000 euros. Se paga impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahí tenemos una reducción importante de 500.000 euros por heredero, con familiar directo, pero se paga también impuesto sobre sucesiones y donaciones. Entonces, pagamos mucho IRPF también. El tipo de la parte cara del IRPF casi puede llegar casi al 50%. Por lo tanto, yo creo que tan importante como un asesoramiento financiero es el asesoramiento fiscal. Mirad siempre la rentabilidad financiero-fiscal. En momentos en los que está subiendo tanto la inflación, conocer la rentabilidad financiero-fiscal de todos nuestros productos. Y no solo hablo de los productos financieros. Hablo también si tenéis una empresa, si sois empresarios o si tenéis inmuebles. Mirad toda la parte de mi patrimonio, el asesoramiento financiero-fiscal. Pero el problema que tenemos o la suerte que tenemos los fiscalistas, el problema es que nos cambia la normativa fiscal cada momento y encima en cada comunidad autónoma, si esta misma charla la daba en Valencia o la daba en Madrid, pues tendríamos que hablar de unos impuestos totalmente distintos. Mala suerte para los clientes y para los contribuyentes que tienen que estar atentos continuamente a los cambios fiscales, para los fiscalistas nos da de comer que nos cambien tanto la norma. Pero yo creo que lo interesante es dar estabilidad. Lo que necesitan a nuestros clientes es darles estabilidad. Y la estabilidad muchas veces no la damos con la parte fiscal. La damos muchas veces con la parte civil. Y aquí, en Aragón, tenemos una ventaja frente a otras comunidades autónomas. Tenemos un derecho foral, un derecho sucesorio muy rico. Tenemos una protección estupenda. Y no solo hablo de sucesiones. Por ejemplo, aquí el viudo o viuda tiene un régimen mucho más interesante. Tenemos figuras como la fiducia, como los pactos de presentes. Pues bueno, la estabilidad que os contaba que necesitábamos y que no nos la daba la parte fiscal, muchas veces nos da la parte civil. Que no es necesario ser un experto civil en temas civil, pero sí que es necesario conocerlos. Y aquí siempre contamos con la ayuda, aparte de la nuestra, como asesoramiento patrimonial, por ejemplo, con los notarios. Es un servicio público que muchas veces la gente no sabe que tenemos y que hay que aprovecharse de él. Luego me centraré en la parte civil. Tiene relación con parte de la charla de mi parte. ¿Cuáles son los objetivos de la planificación patrimonial? Pues ayudar a nuestros clientes a gestionar su patrimonio teniendo en cuenta el cambio de circunstancias. No todos tenemos ni el mismo patrimonio ni las mismas circunstancias personales. Tenemos que hacer un traje a medida para cada uno de nuestros clientes. Y tener en cuenta que no es lo mismo un empresario que esté planteándose transmitir el negocio a sus hijos o venderlo un tercero porque ninguno de los hijos quiera seguir con ello. O si tú has sido funcionario o has tenido otra actividad, no has tenido actividad empresarial, pero tienes muchos inmuebles, pues tienes unas circunstancias distintas. O si tienes un patrimonio financiero importante o no lo tienes. Y luego también depende de tus circunstancias personales. Igual estoy casado o estoy separado o soy soltero o tengo muchos hijos o no tengo hijos. Pues bueno, al final la planificación patrimonial es adaptarme a las circunstancias y un traje a medida de cada uno en función de mis circunstancias patrimoniales, patrimonio inmobiliario, empresarial, financiero y mis circunstancias personales. Ahí es donde creo que vamos a poder ayudar. Entonces, primera idea fuerte es planificación no financiera, sino planificación patrimonial completa, que incluye a la parte financiera, la parte fiscal y la parte jurídica o civil. Pero más importante que la planificación patrimonial, yo creo que es realizar una buena planificación vital. Tengo que conocer cuáles son mis objetivos vitales. Empezar a pensar en el largo plazo. Pensar en el largo plazo es una cosa que nos cuesta. Dejar de mirar con las luces cortas y mirar con las luces largas nos cuesta. Hoy os hablaré también de la planificación sucesoria. La muerte, por ejemplo, es algo que no nos gusta hablar de ello, no nos gusta pensar en el largo plazo y, lo primero de todo, porque no nos interesa, esperemos que pase lo más tarde posible. Y además nunca encontramos el momento. Pero yo creo que la buena planificación es la planificación que se hace en el largo plazo. Para eso tenemos que plantearnos siempre cuáles son nuestros objetivos vitales. Ver a dónde quiero llegar, cómo puedo ayudar a mi familia y cómo preocuparme de mí. Una vez que te jubilas muchas veces, pues yo tengo unos ingresos importantes que caen de golpe. Oye, y seguramente parece que la esperanza de vida, cada vez vamos a vivir más, pero no sabemos si con el mismo patrimonio y vamos a tener los mismos gastos que ahora o van a ser mayores. Pues esa planificación a largo plazo creo que es importante. Aquí siempre se lo trae la colación a Napoleón. A Napoleón le gustaba cuando estaba en el campo de batalla, pues subirse a una atalaya y ver todo el campo de batalla. Yo creo que hay veces, hay momentos a lo largo de la vida, incluso diría cada uno de los años que deberíamos hacer eso, dar un paso para atrás, subirnos a la atalaya y ver cuáles son nuestros objetivos a largo plazo. Cuáles son mis circunstancias, por si se han cambiado y cuáles son mis objetivos y cómo llegar a cumplir esos objetivos en el largo plazo. Y dentro de la planificación, bueno, ahora, por ejemplo, hoy empieza la campaña de rentas. ¿Puedo hablar de la planificación a corto plazo? ¿Cómo consigo pagar menos impuestos en el corto plazo? Pues bueno, normalmente se puede ayudar, pero para la campaña de renta pocos podríamos ayudar ya. Teníamos que haber empezado a hablarlo en septiembre, octubre, noviembre. La planificación a corto plazo se puede ayudar, podemos ayudar a todos nuestros clientes, pero bueno, más allá de la cumplimentación y elegir el modelo adecuado para pagar menos impuestos en el IRPF, pues bueno, se puede ayudar, pero creo que no es la planificación buena. La planificación buena es la del largo plazo, la de las luces largas. Y dentro de la planificación a largo plazo siempre diferencio la planificación de la jubilación y la planificación de la sucesión. Planificación de la jubilación, como os decía antes, yo normalmente a lo largo de mi vida laboral he tenido una serie de ingresos, al final de mi vida laboral normalmente son los ingresos más altos que tengo, pero tengo que estar preparado porque en el momento en que me jubile seguramente mis ingresos van a bajar de manera exponencial. Tengo que empezar a pensar antes en esa jubilación y tener comodines. Yo no solo quiero hablar de los planes de pensiones, puedo tener alternativas, puedo tener pues algunos alquileres, ¿vale?, que me complementen mi pensión, o puedo tener algún seguro también, que pues es un tema interesante, puedo tener liquidez metida en fondos de inversión, que me ayuda en todos. Entonces, al final la planificación de la jubilación no es algo que tienes que pensarlo en el corto plazo, sino tienes que empezar, yo diría ya, lo hablo cuando me toca dar, en la Universidad de San Jorge estuve dando una charla a chavales de 25 años y les dije, mira, no, no empecéis a hablar en la jubilación, pero esto tiene un efecto bola de nieve. Cuando antes empiezas a pensar en tener una disciplina de ahorro y buscar alternativas, me imagino que para cuando os jubileéis, me parece que la pensión pública, pues no vais a tener mucha pensión. O sea, que es algo que hay que empezar a pensar en largo plazo. Otro hito importante que luego voy a hablar es la planificación sucesoria. Y no solo me refiero a la planificación sucesoria en caso de fallecimiento, me refiero también en donaciones que hay que hacer antes. ¿Cómo consigo transmitir mi patrimonio en función de mis circunstancias para que tenga el menor impacto posible? Hay muchas herramientas, luego veremos, en función si eres empresario o no, pues un buen testamento o el régimen de empresa familiar te puede ayudar. Aquí falta una tercera planificación que me parece también muy importante, que no está en la presentación, pero la voy a mencionar. Es la planificación ante una incapacidad sobrevenida. A mí es una cosa que me preocupa y no es necesario estar hablando de jubilaciones. A mí es un tema que me preocupa personalmente. Yo tengo tres hijos pequeños y más que si algún día, cogiendo el AVE a Madrid, cuando me toca ir a dar también alguna charla o a ver algún cliente que me dé un jamacuco y que me muera, es que casi me preocupa más, que me quede mal. Y ante eso tenemos instrumentos de planificación estupenda. Esa parte civil que os contaba, que es igual de importante, como pueden ser los poderes preventivos o los patrimonios protegidos o los planes de pensiones para incapacitados. Ante una incapacidad de algún familiar, si tengo la mala suerte de tener algún familiar que tenga una enfermedad larga y que sea algo que ya tenía preparado, cómo le protejo ante si algún día yo no estoy, para que tenga siempre un patrimonio y le pueda proteger. Esa planificación de una incapacidad, que estoy ya en la familia, o ante una previsible incapacidad sobrevenida, me parece tan o más importante. Me da para una charla específica, pero tenemos que conocer que existen figuras como son los poderes preventivos o el patrimonio protegido, que sí queda de sí como para una charla específica. Simplemente la quería hacer intervención. Centrándome ya en la planificación sucesoria, lo que os contaba antes. La planificación es una planificación a largo plazo. Nos gusta hacerlo de la avestruz. No nos gusta hablar. Es un tema que no nos gusta hablar. Es decir, una frase, pongo aquí, de Frank King, que decía que en esta vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Y, por desgracia, en este apartado me va a tocar hablar de la muerte y de los impuestos. Si yo me lo tomo y me empiezo a plantear cómo conseguiría transmitir mi patrimonio a las siguientes generaciones con el menor impacto posible, pues bueno, me puedo plantear hacer donaciones en vida o la planificación sucesoria, con distintos impactos. Pero ojo, que también hay otra cosa que me preocupa. En esa planificación que os decía, me preocupan todas las circunstancias de la familia. Cuando me viene un padre y me dice, oye, mira, es que quiero hacer donaciones a mi hijo porque en ese momento vital distinto que tenemos entre una familia que tengo que saber capaz de compensar, pues igual quieren vender un negocio o les tengo que pagar una carrera o quieren comprarse la primera vivienda. Y igual me acabo de jubilar. Digo, no, pues es que les voy a hacer una donación, que me he enterado que las donaciones en Madrid, si donas un piso en Madrid, pues no tributa nada. Y tenía un piso alquilado en Madrid que, mira, pues lo voy a donar, que así no tributa nada. Pues yo creo que una buena planificación tiene que tener en cuenta el momento vital de mis hijos, pero también el momento vital de los padres y mis circunstancias y mi patrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la planificación patrimonial tiene que tener en cuenta toda la familia y todos los impuestos. Muy bien, la donación del piso en Madrid, efectivamente, el régimen de donaciones de un inmueble, tienes que ver dónde está situado en un inmueble. Y en Madrid, la donación de padres a hijos tiene una bonificación del 99%. Pero se les olvida, por un lado, que ese piso yo lo tenía alquilado y que era una fuente interesante para cumplimentar mi pensión, que si se lo dono, pues por mucho que crea que mi hijo me va a poder pasar alquiler, ojo, que si le donas el suyo ya. Y se le olvida también que la diferencia entre sucesiones y donaciones, así como en sucesiones la plusvalía del muerto, todas las plusvalías latentes que tienen un bien no tributan, sin embargo, en donaciones es como si se lo vendieras. Ese piso de Madrid que compraste en los 80 por 100.000 euros y que ahora vale 500.000, si se lo dono ahora a mi hijo, es verdad, donaciones, pues casi no tributará. Pero se te olvida que el donante va a tener que pagar IRPF, ¿vale?, entre 100.000 y los 500.000 que vale. Y va a tener que pagar también la plusvalía municipal. Por lo tanto, ojo, que hay muchos impuestos en el camino. Y que no todos son impuestos en esta vida. Que hay que pensar también que nosotros tenemos que tratar de mantener mi mismo nivel de vida y que yo sé mis circunstancias actuales, pero yo no sé cómo voy a estar en el futuro. Por favor, guardaros siempre unas en la manga. Y que en esta vida no son todo impuestos. No hay que dar prioridad a los temas fiscales sobre el resto de los temas. Y que tengo que tener la capacidad de adaptación, pues oye, voy a intentar siempre llegar a una intento cordial, pues que le pueda ayudar a mi hijo, pero que no me perjudique a mí. Un ejemplo, por ejemplo, con el tema de las donaciones. Yo me puedo plantear donarles la nuda propiedad del inmueble y quedarme el usufructo, ¿vale? Sigo teniendo una fuente de ingresos recurrente y por lo menos tienen esa tranquilidad de que tienen una otra fuente de ingresos. En tema de la planificación sucesoria, os lo he adelantado antes. Conozco dos instrumentos muy potentes para poder planificar el momento de transmitir todo mi patrimonio a mis hijos. Si eres empresario, el mejor régimen que conozco es el régimen de empresa familiar. Mucha gente no sabe que tú tienes la empresa que tiene, el negocio que tienes es empresa familiar. Se creen que para aplicar el régimen de empresa familiar yo tengo que tener acciones de una sociedad y que tengo que poner 100% de las acciones en la familia. Y no es así. Si tú, por ejemplo, tienes una farmacia o es abogado y tienes tu despacho o tienes una carnicería, es un negocio familiar que tiene un régimen de empresa familiar con una serie de ventajas fiscales que son interesantes. Luego os contaré la donación de negocio empresa familiar tiene una serie de ventajas. Pero es que la sucesión de empresa familiar también. Además, os contaba que la parte civil me da tranquilidad porque me da estabilidad y que la parte fiscal me la van cambiando continuamente. Pues sin embargo, la transmisión de un negocio empresa familiar tiene ventajas que vienen impuestas por la Unión Europea y que tiene esa estabilidad que me falta. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea se dieron cuenta que más del 70% del PIB europeo proviene de los negocios familiares y que si se hacían tributar los negocios familiares, pues al final se iban a quedar sin empresas. Por lo tanto, establecieron un régimen a nivel europeo que gobierne en quien gobierne a nivel estatal y autonómico tienen obligación de cumplir. Eso como un instrumento para todos los que tengáis negocio de empresa familiar. Fuera de todo lo relacionado con vuestra actividad económica, el resto de vuestro patrimonio que no sea de negocio, pues el mejor instrumento de planificación que conozco es el testamento. Tener un buen testamento te evita muchos problemas. Y no estoy hablando de esperar jubilarte para pensar en los testamentos. Yo mismo tengo un testamento y sé que si en algún momento cambian mis circunstancias lo puede cambiar por otro. La gente no sabe lo barato que es hacer un testamento. Un testamento cuesta unos 60 euros, 50 euros. Y lo puedes cambiar todas las veces que quieras en función del cambio de circunstancias. Por ejemplo, yo tengo tres niños pequeños y una cosa que me preocupa es que si alguna vez con un viaje con mi mujer, pues que nos pase algo. Por ejemplo, en el testamento puedes nombrar un tutor y puedes decidir que, si por ejemplo yo me muero cuando mi hijo tenga 18 años, pues que me pase como al jurado, que heredó el crío que tenían con 18 o 19 años y que no tengas la madurez como para poder heredar. Por ejemplo, puedes nombrar un tutor o puedes decidir que hasta los 25 años decida el tutor cómo quiere que ese gestión de mi patrimonio. El tema como los albaceas, los contadores partidores, el tema la fiducia, que es una figura interesante que tenemos en Aragón. Es una manera de proteger al viudo o viuda. Siempre digo viuda más por estadística que por otra cosa. En Aragón las viudas, los viudos, tenemos una serie de ventajas interesantes. Ya sabéis que hay un dicho que más vale ser viuda en Aragón que reina en Castilla. El viudo en Aragón, el usufructo, es sobre la totalidad de la herencia. Encima tiene muchas más facultades de disposición que lo que tienen el resto del Estado español. Encima es sobre una cantidad mayor que en el resto y encima tenemos la posibilidad de tener una fiducia. Y no si sabes lo que es. La fiducia es que para proteger a la viuda o al viudo lo que decide en caso de fallecimiento es que, mirad, yo no os voy a decir quiénes van a ser los herederos. Lo va a decidir mi cónyuge superscite. Así me voy a preocupar de que siempre le cuidéis. Es una figura interesante. Y por temas fiscales también es interesante. Antes en Aragón no estaba bien tratada la fiducia. Ahora sí que está bien tratada. Y te permiten retrasar el pago de impuestos hasta que ejecutes la fiducia. Me quedan 12 minutos. A veces me enrollo mucho con estos temas. Entonces, conocer la parte civil me parece igual o más importante. El servicio de un notario es un servicio público. O sea, tú al notario no vas a firmar un testamento y que lo miras con el oficial. No, no. Es para que te dedique tiempo. Tú cuando vas a preguntarle todos estos temas al notario no tienes que salir de ahí con un testamento firmado. Tienes para que te lo explique. Si quiere que os explique el tema de los poderes preventivos ante una incapacidad sobrevenida que permite seguir operando al cónyuge o a quien tú decidas sin necesidad de incapacitarlo, son temas interesantes que te tiene que contar el notario. El tema de la fiducia. El tema de los pactos de presentes que te permiten adelantar la herencia mucho antes. ¿Vale? O retrasarla con el tema de la fiducia. Son temas civiles, no fiscales, en esa planificación patrimonial más completa que es interesante conocer. En cuanto a la donación, pues aquí me gusta poner el ejemplo de una cosa que nos pasó en mi casa. Mi madre no hace mucha gracia que haga el tema de casa, pero, vamos, yo creo que es un ejemplo que me sirve para ver cómo y cuándo puedo donar y que no es necesario hacerlo a la vez a todos los hijos. Pongo el ejemplo porque luego os hablaré de la donación de empresa o negocio familiar. Mi madre tiene una farmacia y yo tengo dos semanas farmacéuticas. Entonces, cuando cumple 65 años, me estoy adelantando, hay un régimen de empresa familiar que te permite donar el negocio a los familiares sin soportar esa desventaja que os contaba, por ejemplo, con la donación del piso de Madrid, de adelantar todas las ganancias patrimoniales. Entonces, la donación de empresa familiar, en el caso de la farmacia, era un tema interesante. El problema es, sí, yo tengo dos semanas farmacéuticas, pero yo tengo, somos cinco, que tengo tres hermanos no farmacéuticos. ¿Cómo y cuándo vas a igualar al resto de los hermanos? ¿Y qué va a pasar con mi madre, que tenía como farmacéutico unos ingresos recurrentes muy interesantes, que como autónoma no le queda nada de pensión y, salvo que hayas tenido la previsión de tener tus planes de pensiones, otras fuentes de ingresos como alquileres, etcétera? Pues bueno, esa planificación patrimonial que me toca hacer en mi casa, pues claro, yo me podía plantear que le donara farmacia a mis hermanas, pero si esperaba que a mí me igualaran esa donación en el momento del fallecimiento, pues mi abuela murió con 99 años y yo espero que mi madre le gane. O sea, si tengo que esperar a que mi madre nos iguale en esa donación vía herencia o vía testamento, pues seguramente iré yo con Alcayata y no me servirá mucho esa hora cuando yo tengo niños pequeños o es el momento en que los quiera llevar a una universidad privada como la San Jorge, cuando me gustaría tener esa manera de igualarlos. Entonces, a veces hay que llegar a una planificación en un entente cordial y es, pues bueno, pues igual no se puede donar a todo, pues dona hasta la parte que te permita mantener tu nivel de vida e igualar al resto de los hermanos y en el resto haz una venta a plazos de la farmacia. Una venta a plazos que a mi madre le permita tener unos ingresos recurrentes, que a mis hermanas no les perjudique mucho como para que puedan tener el mismo nivel de vida, incluso mejor ahora como farmacéuticas titulares de la farmacia y que nos permita a todos, pues llegar a un punto intermedio. Es esa planificación que os contaba que tengo que tener en cuenta las circunstancias personales y familiares de todos los miembros de la familia, con buena voluntad intentando llegar a todos y buscando instrumentos que nos vengan bien a todos. Pasando al premio fiscal, mirad, cuando tú cumples 65 años se abre un abanico de oportunidades y yo creo que es importante conocerlas, no hay que esperar 65 años para conocerlas, sino hay que conocerlas antes. Y os pongo el ejemplo de la vivienda habitual. Es interesante que tú sepas que la venta de la vivienda habitual, normalmente tú tienes que coger el precio de la venta de tu vivienda habitual y reinvertirlo en una nueva para que la ganancia patrimonial que tienes en IRPF no tribute, pero hay una excepción. Tú cuando cumples 65 años puedes vender tu vivienda habitual sin necesidad de reinvertir en una nueva. Te puedes ir a vivir de alquiler o te puedes ir a vivir a Málaga o donde te dé la gana sin necesidad de reinvertir en una nueva vivienda habitual. Y esto es interesante conocerlo, este comodín que tienes, que puede ser un complemento para tu jubilación en un momento determinado, es interesante conocerlo antes de tener 65 años. Y mezcla un poco también el tema civil, y es que muchas veces estos temas se lo plantean, pero solo el cónyuge que ha cumplido 65 años te dice, no, mira, que ha cumplido 65 años este que me contaste, lo voy a vender al día siguiente, pero se te olvida que tu mujer, que lo compraste en gananciales o en separación de bienes, pero compraste entre los dos, pero es que tu mujer tiene 63, entonces si lo vendes ahora, pues seguramente lo no tendrás. Entonces, es interesante conocer todos estos temas, pero en función de las circunstancias. Es más, incluso os podéis plantear esperar 65 años, comprar una vivienda habitual, tenerla tres años para que sea mi nueva vivienda habitual, y en función de los vaivenes, de los ciclos económicos, igual a los cuatro o los cinco, venderla, volver a sacar una buena plusvalía y luego vivir de alquilero, ¿no? O sea, que da mucho juego. Aquí es simplemente que lo conozcáis. No os digo que vendáis vuestra vivienda habitual, supongo que estaréis encantados en vuestra vivienda, pero hay veces que se nos quedan grandes, ¿no? Cuando se nos van los hijos de casa, igual te merece la pena dejar de vivir en la Romareda, irte al centro y tener una casita más pequeña. Simplemente como comodín que lo sepáis, pero acordaos de los temas civiles. Segunda ventaja fiscal. Tú puedes vender otra cosa que no sea tu vivienda habitual, pues fondos de inversión, la farmacia de mi madre que os contaba, o el inmueble de Madrid que nos estaba planteando, que puede ser una donación, bueno, una donación no me servía, tenía que ser venta, o cualquier activo que tenga. Que si tiene mucha ganancia, y insisto, mucha ganancia, para que os merezca la pena, hay un producto que se llama los seguros de renta vitalicia, que lo que te permite es que si coges el precio de venta, pongo el ejemplo, en función de dónde lo debo, suelo cambiar de ejemplo. Aquí pongo el ejemplo de Salou, ¿no? Tú tienes la casa de Salou, ya no van tus hijos a Salou, y decides venderla, tú te lo compraste en los años 80 por 20.000 euros, y ahora vale 200.000. No es tu vivienda habitual, yo tengo más de 65 años, pues 220.000 lo vendo, pues 200.000, 220.000 menos 20.000, tengo una ganancia de 200.000 euros, que tributaría normalmente, bueno, a partir de 200.000 al 26 o al 23%, una tributación bastante importante. Si yo cojo esos 200.000 euros y lo meto en un producto que se llama seguros de renta vitalicia, la tributación de esos 200.000 euros no tributaría. Pero es verdad que hay que contarlo todo. Y es un producto que tú no puedes disfrutar, te va a dar una pequeña renta, porque los intereses son muy, muy bajitos, y la principal ventaja fiscal que tiene, que es que en vez de tener el dinero hacienda, pues lo tienes tú metido en un producto, pero no es un producto que lo puedas sacar, es un producto que lo tienes encapsulado, da poca rentabilidad, y encima consume capital un 5% cada año. Entonces, tiene que haber mucha ganancia y hay que hacer una simulación. Tienes seis meses, ¿eh? Desde que vendes tu casa de salón o tu empresa o lo que sea, hasta que lo reinviertes en un seguro de renta vitalicia, tienes seis meses para tomar la decisión. Incluso puede haber salto de año. Hay que analizarlo bien. Nosotros tenemos un simulador para verlo bien. Y no en todos los casos merece la pena. Simplemente que lo conozcáis. Es más, si tu casa de salón no era una casita, si era un pedazo de chalé, y en vez de 200.000 valía 400.000, y era ganancial, o lo habéis comprado entre los dos, podríamos meter 200.000 tú y 200.000 tu cónyuge. Estamos hablando de 400.000. Eso sí, tienes paralizado 400.000 euros en un producto que a mí la liquidez también me parece muy interesante. Yo antes, como fiscalista, solo buscaba ahorros de impuestos. Los compañeros de banca privada me explicaron que tan importante como ahorrar impuestos es retrasar el pago de impuestos, porque mientras tanto tienes tú el dinero. A veces la rentabilidad también es interesante mirarla. Otra ventaja de tener 65 años, tú puedes donar tu negocio a tus hijos sin ningún tipo de tributación. Y la diferencia, esa que os contaba, que había entre donación y herencia, de tributar por la ganancia patrimonial, no tributa. El ejemplo que os contaba de mis hermanas, es un regalo, pero es un caramelo envenenado. ¿Por qué? Yo les he explicado. Mirad, si os dona a mi madre la farmacia, a mi madre montarla en la Romareda en los años 70, le costó, pues imaginaos, 6.000 euros. Y ahora vale 600.000, por ejemplo. Pues está muy bien que mi madre no pague por esta ganancia patrimonial y que vosotros la donación no tributéis nada. Tiene una bonificación del 99%. Eso sí, es un regalo envenenado porque heredáis el precio de adquisición originario. Si tú mañana viene un tío y te ofrece 3 millones, ¿qué harías? Pues venderla, venderla rápidamente. Pues mira, la parte buena es que no has pagado donaciones, la parte mala de estas donaciones de negocio de empresa familiar es que heredas el coste de adquisición originario. Y la ganancia que no pagó tu madre, tu padre, la pagarás tú. Esto sirve para negocios, pero sirve también para acciones de empresa familiar. Es un da de sí para mucho más. El tema jurídico en temas de empresa familiar, en la asociación o transmisión de empresa familiar y tener un buen protocolo y un buen pacto de socios, es esa parte civil que te da estabilidad, que también es igual de importante y que da para una charla específica. Pues bien, como conclusión, recordaros, planificación patrimonial completa. Somos un banco, nos importa la parte financiera, pero la parte fiscal, buscar la rentabilidad financiera o fiscal, y más en Aragón, que pagamos tanto patrimonio, es importante. Se me ha olvidado hablar antes de los planes de pensiones. Los planes de pensiones son un producto muy interesante, pero siempre lo combinemos con otros. ¿Por qué? Porque mientras yo hago aportaciones, me ahorro. Pues ya sabéis que la parte que da de la renta tiene forma de escalera. Me ahorro el peldaño más alto, el escalón más alto. La parte mala es que el año que rescato, tributo por todo en el escalón más alto. Por eso me parece interesante tener más comodines y empezar a planificar con tiempo, pues tener alquileres, tener fondos de inversión, tener otra serie de productos que se complementen. Por otro lado, los planes de pensiones, si yo tengo la posibilidad de ir tirando de otros lados y mantener el plan de pensiones, acordaos que los planes de pensiones no pagan impuesto de patrimonio y que en la herencia no forman parte de la masa hereditaria. Es más, si tú tienes otros comodines, puedes plantearte, poner de beneficiario, por ejemplo, yo decía, pues para pagar la universidad del nieto. Si tu nieto, si tú no necesitas rescatar el plan de pensiones y pones de beneficiario al nieto para pagar la universidad, por ejemplo, podría rescatar hasta 8.000 euros al año, sería rendimiento del trabajo del nieto 8.000 euros al año, pero una persona que tiene unos ingresos de rendimiento del trabajo de 8.000 euros ni soporta retención ni tiene obligación de hacer la declaración de la renta, es más, sus padres se pueden seguir metiendo el mínimo personal y familiar hasta los 25 años. O sea, que es una manera de que en vida tú has disfrutado de una reducción muy importante, mientras tanto no has pagado patrimonio, no pagaría sucesiones, y encima quien lo rescata no va a tener que tributar. Es esa planificación completa de unos y otros que es importante tener en cuenta. Acordaos también que ahora han bajado mucho la aportación de los planes de pensiones de 8.000, la han bajado a 2.000 y ahora 1.500, pero por contra han mejorado los planes de empresa, que también es un producto que me da para otra charla específica. ¿Qué más? Acordaos el tema de las donaciones, no todo en esta vida son impuestos. Hay que tener, la paz familiar es importante, tener en cuenta que la importancia también de la parte civil, tener un buen testamento. Es mejor no hacer como la de la avestruz y mirar para otro lado, porque es algo que no quiero pensar. Pensad que si no decido yo quién va a ser mi heredero y cómo va a heredar, nos dejamos al buen entendimiento de los familiares, y eso a veces es difícil. Y si yo no lo decido, lo va a decir la ley por mí, y normalmente no va a ser ni la decisión ni la más barata ni la más pacífica, a nivel familiar. Y acordaos, por último, que cumplir 65 años tiene premio fiscal, o sea, que es importante conocerlo, aunque no es definitivo. Y termino una clase de Jeines que decía que optimizar el pago de impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Hombre, yo creo que más esfuerzos intelectuales que tienen recompensa, no solo la planificación patrimonial, pero bueno, es interesante. Así que, muchas gracias. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, encantado de atenderos.